Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, hoy tenemos un día muy especial para el mundo moderno porque en pleno siglo XXI asistimos a la oportunidad histórica de la cual debemos estar agradecidos de la coronación del Rey Agenda 2030 en el cuasi-ex Reino Unido, porque como estuvimos viendo la semana pasada con Nico, de hecho el programa, mejor dicho, en el programa que publicamos ayer, muy recomendado si no lo han visto todavía, son muchos y muy importantes los países del Commonwealth que están prefiriendo la república a la tradicional monarquía, con lo cual asistimos a la eventual desintegración definitiva del Imperio Británico. Muy pequeño aviso antes de proseguir, estimados amigos, agradecemos que por favor hagan el esfuerzo de sumarse a Patreon a partir de 5 dólares mensuales, acceso a todos nuestros videos y documentales de años anteriores, porque en este momento YouTube no nos está tratando muy bien, así que su colaboración, que a cambio recibe recompensas exclusivas, es muy, muy bienvenida. www.patreon.com barra Nicolás Moraz en la descripción, o también pueden aportar desde 2 dólares a través de la opción Unirte de YouTube o desde 500 pesos con Mercado Pago si están en Argentina. Bienvenido, Nicolás. Gracias Nico por la invitación nuevamente, otro noticiero, otra selección de notas, y efectivamente, ¿no? Tenemos, por más que uno no esté de acuerdo, un momento histórico que no se repite, bueno, viéndolo a Carlos me parece que vamos a ver una, dentro de uno, capaz que uno un par de años, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a ver de vuelta este show, pero bueno, ahí está. Como escuché, mirá. Podemos estar seguros que no vamos a esperar 70 años, ¿no? Como fue la... Absolutamente segura. Salvo que, no sé, aparezcan innovaciones muy radicales en materia de biología. Bueno, acá tenemos una infografía realizada por Infobae, que compara la coronación de la reina Isabel de Windsor, su madre fallecida, y Carlos. Por cierto, ayer republiqué el documental de la reina, que en su día llegó a casi... Creo que sí, creo que llegó a los 400.000 espectadores, y ahora ya está republicado, para quien quiera verlo, muy intenso y muy apasionante. Bueno, partamos de la base. Isabel, veinteanera, en la flor de la vida, 8 kilómetros. Carlos solo aguanta dos. No, un recorrido mucho más corto, pobre, ¿no, Carlos? Isabel, en ese comienzo de la Guerra Fría, donde ya se estaba desplazando a Reino Unido como potencia... Ya se había desplazado a Reino Unido como potencia hegemónica, de hecho. Fue el precio que tuvo que pagar Inglaterra por el apoyo norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que fueron muy, pero muy exigentes los norteamericanos con Inglaterra y Francia para condicionar el apoyo. Los obligaron a descolonizar. Así es como el Commonwealth toma la entidad que conocemos para poder mandar ellos, también en África, también en Asia. Los obligaron a muchas cosas y a Inglaterra le dieron nada del plan Marshall. Tres monedas. Pusieron mucho más dinero en reconstruir al eje. A Alemania, Japón y Italia con tal de tenerlos bajo su ala. 8.000 invitados, en ese contexto que ya era muy malo para el Imperio Británico, dura crisis económica. Winston Churchill en un nuevo mandato, el último. Y 2.000 apenas hoy con el Rey Carlos, ¿no? Cuatro veces menos, 70 años después. El carruaje dorado de ocho caballos que pesa cuatro toneladas, pobrecitos los caballos, y adornado con querubines y tritones, que la reina lo utilizó para todo el trayecto. Carlos es más sobrio, así que solo va a utilizar de regreso. En la ida va a llevar el carruaje del estado del jubileo de diamante, ¿no? El servicio más breve, o sea, menos espamento. Y guarda con la modernidad un emoji con la corona que van a poder compartir los ingleses este fin de semana en su WhatsApp, en su Telegram o la red que usen. Seguramente la envidia de la reina Isabel, ¿no? No haber tenido un emoji. Justamente la reina que protagonizó Spots con James Bond, etc., etc., ¿no? Canciones, etc. Pero el emoji le tocó al amigo de Jimmy. Sí, hasta canciones que no quería, ¿no? Como las de Sex Pistol, que conté la historia en el documental de la reina cuando vienen los muchachos en un barco, asaltan el Támesis y justo cuando estaba festejando el aniversario de su reinado, comienzan con el God Save the Queen, The Fucking Regime, ¿no? Muy interesante. Terminaron presos, pobres. ¿Qué más tenemos, Nico? Bueno, siguiendo con la infografía, ¿qué ocurre durante la ceremonia, no? Señala las diferencias, las particularidades de esta ceremonia. Quiero resaltar una frase que leí hoy de un periodista inglés, Ian Davis, un periodista que yo sigo bastante, ¿no? Me gusta mucho el trabajo que hace. Que dijo, lo sintetizó bastante bien. Los esclavos van a saludar a los amos, ¿no? Directamente van a festejar el ascenso del nuevo amo. Así que tenés el carruaje, de dónde va a ir, hacia dónde va a ir, quién va a dirigir la ceremonia, ¿no? Obviamente el arzobispo de Canterbury, por más que me sorprende, me sorprende mucho que todavía sea un varón. Hay que ver cómo, ¿no? Cómo se percibe y demás. Tampoco hay que asumir, es verdad, no hay que asumir. De esta, la silla que se utiliza de la coronación, ¿no? El centro del escenario, la piedra del destino, la piedra de Scone, ¿no? De Escocia. Que ahí estaba la espada de... No, sigamos, sigamos. La espada de Jimmy y Sabil, ¿no? También podría ser, también podría ser. Láncelo. Claro. Bueno, el reconocimiento de Sará, el juramento, la unción al rey, ¿no? La investidura, la coronación. El anillo de coronación, el cetro, el orbe. Qué importante el orbe, ¿no? Muy importante. Y bueno, después el saludo en el balcón, ¿no? Con la familia, los allegados, ciertas personas no gratas que no van a estar, ya sabemos. Megan Markle, vamos a lanzar un documental muy completo sobre las ovejas negras de la Casa Real. Yo no sé. No hagas problema. Sí. Claro. Bueno, ellos son muy residentes, muy... ¿No? Y Megan se quejó de algo muy concreto, pero... De ninguna. Sí, sí. No va a ir. Y ahora está en una crisis matrimonial con Harry. Así que, pobres, imagínate lo que va a ser ese divorcio con todos los negocios que hicieron juntos. Ya lo vamos a contar todo en el documental que sale. En muy breve, así que muy atentos a los liberales. Tienen que estar tranquilos porque sus fondos en el Silicon Valley Bank van a ser rescatados por el contribuyente americano. Bueno, aquí estamos para rescatar a su Alteza Real, por más que les quitaron el título como Andrés. ¿Estará Andrés? Ah, gran pregunta. El gran amigo de Jeffrey e íntimo de Ghislaine, que Ghislaine le manda saludos permanentemente desde la cárcel. ¿Qué será del príncipe Andrés en la coronación, no? El hermano favorito que siempre despertó los celos de Carlos y de Ana, ¿no? Porque él, su mamá, sí le daba muestras de afecto. No quiere no ir, mirá vos. Mirá, se resiste a no ir, así que probablemente lo veremos por ahí. Bueno, lo importante es que mantengan a los niños alejados, ¿no? Fundamental. Por favor. No quiere, bueno, del rey, lo sé. Ahora, todo muy lindo, ¿no? La ceremonia, el simbolismo, la tradición y esto, ¿no? La fanfarria y estos sistemas tan antiguos y demás, pero también una parte un poco más moderna, más tecnocrática, ¿no? Bien de acuerdo a los ideales del gran reseteador, el rey, ¿no? El rey Carlos. ¿De qué se trata? Dice Infobae, reconocimiento facial y presupuesto millonario. ¿Cómo será el operativo de seguridad para la coronación de Carlos III, no? Más de 11.000 policías serán desplegados para el mayor evento ceremonial realizado en los últimos 70 años en la capital británica. Ahora, ¿de qué se trata esto, no? Sistemas de escaneo biométrico, vigilancia, reconocimiento facial, todo, ¿no? Preparado para evitar cualquier tipo de sorpresa, digamos, ¿no? Aunque por ahí en las redes se han visto algunos dibujos muy graciosos que ha hecho la gente en el césped, ¿no? Representando masculinidades, vamos a decirlo así. Y bueno, lamentablemente no se puede mostrar. Toda una pandilla, ¿no? Esta gente con su agenda de contactos, los que no están presos o muertos. En fin, pero no olvidar la amistad del pobre Jimmy Savile que no va a poder participar. Ese señor tan querido por Carlos que le dieron todo tipo de potestad en las llaves de un hospital y él después las usaba para ir a aprovecharse de los enfermos, las enfermas y hasta de la morgue. No este humorista británico tan particular que era el mejor amigo de Carlos III, como conté en el respectivo documental de Carlos, que en su día llegó a un millón cien mil espectadores y que también estamos republicando en esta semana británica. Muy recomendado para quien se lo haya perdido. Tenga ganas de repetir la historia que es muy, muy interesante. Luca Prodan, ¿te acordás que en su juventud, en el colegio de Escocia, le asestó un puñetazo a Carlos? Ya ni los compañeros lo querían, pobre hombre. El padre lo trataba muy mal por considerarlo afeminado. La madre lo trataba muy, pero muy mal por considerar que no era suficientemente inteligente, cosa que dijo en frente suyo. Andrés lo trataba mal porque Andrés tenía un físico más privilegiado siendo menor. Y Luca Prodan, de la mítica banda argentina, Sumo, le también se dio el gusto de darle un puñetazo. Razón por la cual no hay que olvidar, lo cual está contado, mucha gente no lo puede creer, pero es una verdad asombrosa, verdad histórica, que documentos desclasificados de la inteligencia inglesa lo respaldan. Vos sabés que él tuvo un complot para vengarse de la familia cuando lo hace en Príncipe de Gales, que era un título inexistente, es básicamente para aliviar las tensiones con Gales. Reino Unido es Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte, pegados ahí por la fuerza, por lo menos originalmente. Y él viaja a Gales, él termina comulgando con los separatistas, con el terrorismo galés de hecho. Empieza a hablar galés, empieza a hacer muchas cosas que irritan a la familia y al gobierno inglés, y llega un punto donde ya coquetea con el separatismo creyendo que la guerrilla de Gales lo nombraría él rey, rey de Gales. Imagínate si iban a poner un inglés rey de Gales, probablemente si lograban separarse lo, no sé, lo momificaban vivo y lo guardaban como una reliquia en el Museo Patriótico, pero tuvieron que intervenir y sacarlo de ahí porque el tipo estaba por hacer un autogolpe a la corona, no a mamá, entre muchas otras rispideces que caracterizaron a su relación con Isabel. Bueno, íntimo amigo de Klaus Schwab. Y presentador oficial del Gran Reinicio, como el Papa Francisco fue el presentador de la Agenda 2030 en la sede neoyorquina de la ONU, en el edificio Rockefeller en 2015, el presentador del Gran Reseteo fue Carlos, ¿no? Que hasta está ahí en el canal, Royal Family, pueden buscarlo en el canal de la realeza británica. Él es el narrador, él aparece con ese trajecito azul a rayas blancas que me acuerdo como si fuera ayer. Exactamente. Ahora encontramos esto también, ¿no? ¿Cómo es Pambury, la ciudad experimental y utópica que ideó el monarca en Inglaterra y que dice mucho sobre su personalidad? Dice la BBC. Dice, saber cómo piensa un rey no es tarea sencilla, pero en el caso de Carlos III hay un atajo para conocer cómo imagina la sociedad sobre la que reina. Dice, el lugar parece un homenaje a la arquitectura tradicional inglesa. Edificios y casas de estilo victoriano, georgiano y neoclásico reciben al viajero. Esto es Pambury, la ciudad experimental que diseñó el rey y donde, según expertos, encuentra pistas de sus principales preocupaciones. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las preocupaciones, no? Bueno, dice, sostenibilidad, caminata, muy similar, ¿no? A esta idea de las ciudades de 15 minutos, podemos decir, ¿no? Ahora, podemos agregar, ahí están, los principios urbanos del rey. Dice, Pambury es la materialización del libro Una visión para Gran Bretaña que Carlos en persona escribió en los años 80. Ahí está la foto. Dice, en este quedó plasmado como imaginaba las ciudades modernas. Comunidades en lugar de ciudades dormitorio. El tipo de esquema con el que Carlos pretendía romper eran los proyectos urbanos británicos de las últimas décadas del siglo pasado. Lugares residenciales para dormir con pocos servicios y ocio para residentes alrededor. Es literalmente el concepto de ciudades de 15 minutos. No te muevas de donde vivís. Es posible morir de donde vivís, comer donde vivís, tener lo que tengas que hacer, preferiblemente no te reproduzcas, y todo en el menor espacio posible. Obviamente que es esa noción, ¿no? Un pionero lleva en la cuestión ambiental 40 años. Así que, ¿cómo no? Así es. Vos fijate, dice, las normas pueden ser estrictas y muchos trámites requieren la aprobación del Consejo. Las puertas no se pueden cambiar de color, no pueden instalarse antenas parabólicas, no pueden cambiarse las ventanas. Es decir, ¿no? La ciudad del rey es lo que dice el rey, ¿no? El capricho, como titula acá la BBC, y nada más que eso. El Estado soy yo, ¿no? Diría algún primo borbón francés. Así es. Un par de siglos antes. En este caso, el globalismo soy yo y tiene razón. Viste, como se dice siempre, si hay foto, hay video, ¿no? Entonces, mirá. La visión urbanista del rey Carlos III. Se dice que va a cambiar el rojo de los uniformes por verde. La ciudad del rey. Así vamos a quedar, ¿no? Después no tendrás nada y serás feliz como las ovejitas. Ahora, la arrogancia de esta gente es realmente increíble, ¿no? Porque no hay absolutamente nadie. No hay autos. No hay gente. No hay gente. Es importante, ¿no? Resaltar, bueno, ahí en la nota de la BBC señalaban, ¿no? De que era sustancialmente más caro vivir acá que en otros proyectos urbanos. Mirá la fotito. Pero no creo que esté por la alta demanda tampoco, la verdad. Mirá, Docado de Cornwall, es claro. Ni siquiera hay color en las casas, claro. Mirá, Nico, simplemente, ¿no? Realmente una familia llena. Ahora, una reflexión corta. Carlos, realmente uno de los tipos más odiados, ¿no? De los últimos, no sé, 40, 50 años. Superado por Harry, ¿eh? Ya lo van a ver en el documental. El hijo genera todavía sensaciones más profundas. Por izquierda y por derecha. Por una izquierda a la que no ha logrado seducir, por más ecologismo y progresía. Sí, por derecha, porque lo considera en toda regla un traidor a la corona, un traidor a la nación. Y además por los fans del ADD, que no son pocos, es el rey más impopular de la historia de Inglaterra. Son miles de años, ¿no? Y Lord Macri ya había hecho una gran historiografía en el siglo XIX, ahora hay que agregarle 200 más y este ha roto todos los récords. Ahí, así es. Bueno, compártan en todas sus redes, por favor, amigos, esta pequeña cápsula. Tenemos, sin ladrillos, sin vidrio y sin cemento. Lo que exige el programa de Neto Cero, ¿no? Neto Cero, 2050, según un informe financiado por el gobierno del Reino Unido. Sin ladrillos, las paredes y los cimientos hechos de tierra compactada, cemento hecho de arcilla y vidrio extraído de contenedores de demolición son solo algunos de los cambios de construcción necesarios para cumplir con las metas para, ahora te van corriendo un poco el arco, para 2050, ¿no? Ahora, cada vez volviendo más al medievo, ¿no? Realmente, ¿cómo piensan? ¿De qué piensan hacer las casas? Y tampoco de madera, porque no hay que deforestar, hay que racionalizar, hay que racionar la deforestación para poner energía renovable, pero no para construir casas. En los prados con las ovejitas del rey Carlos, ahí vamos a tener que ir a vivir, ¿no? Mostramos precisamente de qué se trata la ciudad modelo del rey Carlos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago. ¡Gracias! ¡Gracias!